¡Suscríbete! Lo primero que vamos a hacer, claro está, es cocinar la pasta Aquí tengo una olla bastante grande con agua Y voy a esperar que el agua hierva Tenemos que esperar el agua hierva O ustedes pueden seguir las direcciones que están detrás de la caja de la pasta O, esta es la manera Como dije, ponemos el agua el vil Aquí estoy haciendo, estas son dos libras La caja es bastante grande, viene de una libra, vienen de dos libras también Este es bastante grande porque voy a hacer esta pasta para una fiesta Así que si ustedes la hacen para su casa de una libra, le van a echar menos ingredientes Claro está, los cortan a mitad Ok, entonces vamos a esperar que el agua hierva Y después les sigo indicando los siguientes pasos Ok, aquí tengo una ollita con agua Voy a hervir los huevos Lamentablemente no tenía mucho Lo que tengo son tres Usualmente echaría como unos seis, siete huevos Para dos libras Ustedes pueden echar cuatro o cinco para una libra Los voy a poner hervir Voy a zancocharlos Y seguimos con lo de la pasta al ratito Ok, ya mi agua está hirviendo Voy a echar mi caja de pasta De coditos No le echa nada al agua No le eche aceite Ni le eche sal La sal se la voy a echar después Y el aceite no lo necesita Para cocinar una pasta no se necesita aceite Así que La voy a menear Y la voy a dejar que se cocine Hasta que la pasta esté blandita Esto va a ser aproximadamente La caja dice de seis a ocho minutos Y yo digo de diez a doce minutos Pero acuérdense Cada estufa es diferente Usted la va a dejar unos cuantos minutos Usted va a chequear Si la pasta está blandita Ya está Así de simple Ok Bien importante es que Escurran bien el agua Yo dejé cocinar la pasta Por aproximadamente diez minutos Recuerden ser Usted puede seguir las instrucciones O hasta que esté blandita Prueba alguna Y la tienen que escurrir bien Otro tip es Como dije Le voy a echar tuna Le voy a echar dos Dos latitas de tuna Estos son Cinco onzas Y la tuna en agua Pueden usar el aceite También no importa Ok Otro tip bien importante Es que vamos a escurrir bien Pero bien 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 El agua de la tuna Que esté casi seca Porque si le dejan parte del agua Entonces los coditos van a quedar como si fueran aguados A no ser que les guste a ustedes así Entonces le pueden dejar un poquito de agua Esto es opción de la persona Pero yo le voy a Lo único que quiero que tenga ahí es la mayonesa Y luego le indico que más Estoy aquí esperando que Que se escurra un poquito La voy a poner en un bowl Para luego que se enfríen Mezclar las demás cosas También ya saque los huevos A los que voy a pelar Y los voy a Amajar un poquito Ok Ok La pasta todavía está un poquito caliente Pero tengo prisa Porque me tengo que ir para el cumpleaños Este Ustedes la dejan enfriar Ok Yo tengo guantes Porque yo voy a Pero yo lo he hecho con las manos Me exhalaban bien las manitas Eso no tiene nada que ver Este Lo que hice fue Que le saque el agua A las dos latitas de tuna Le escurrí muy bien Y los huevos los corté O sea Los Los mages Lo que voy a hacer es Que voy a empezar a echarle la mayonesa Y no es una cantidad en específica Ok Yo voy echándole Y le voy a ir mostrando Acuérdense que estas son dos libras Posiblemente si ustedes la hacen para su casa Van a ser una cajita de una libra Yo le voy a echar la mitad de la La mitad de De este frasco Este frasco es de 48 bolsas La mitad Por el momento Y Vamos a ir Mezclando Una cosa que le quiero Aclarar es Yo no le he hecho cebolla Ni pimiento Si a usted le gusta la cebolla Si a usted le gustan los pimientos Entonces le puede picar Cebollita Le puede picar pimiento Le puede picar Pimientos morros Y se lo puede echar Ok No hay nada de malo Se lo echan Yo lo estoy haciendo así Simple Porque no me gusta No me gusta Encontrarme con la cebolla Ni los pimientos crudos Aunque esto no es para mi Pero yo también la voy a consumir Veis Lo vamos mezclando Le voy a echar el huevito Al que ya Trituré ahí Lo vamos a mezclar Ok Que voy a hacer Que ahora le voy a echar Esto si yo le he hecho Que es la cebolla en polvo Para darle sabor Pero ahí ustedes Pueden echarle cebollas picaditas Y ya le pueden echar las dos También Me gusta echarle Un poquito de ajo en polvo El ajo le da Un sabor bien bueno No se excedan Bueno esto es al gusto Pero O sea Le voy a echar la pimienta La pimienta es opcional Y al gusto Todavía no le hemos echado la sal Vamos a menear un poco Posiblemente tengamos que echarle Más mayonesa Porque también la pasta Está un poquito caliente Entonces se la va Que va a absorber la mayonesa Y ahora le vamos a echarle Atuna Dos latitas Como le dije Voy a lavarme las manos Voy a echarle más mayonesa Ahora vengo La mayonesa es al gusto Como a usted le guste Ok Así que usted le va echando Poco a poco Y lo va meneando todo Y ahora viene la sal Ahora es que yo le echo la sal Le echa la sal Y lo prueba Ve que al escurrirla La tuna No queda así como tan Tan aguada Ya Yo creo que está bien así Ahora la voy a poner En un molde para llevar Y Usted la puede adornar Con los huevitos arriba Puedes ancocharle Uno o dos huevitos Le puede poner huevitos arriba Y pimientos monrones Para adornar Ok Espero este video Les sea de mucho agrado Si les gustó Acuérdense de dar like Y Cuando ya estés ready Para irme con la ensalada Le enseño el último El último detalle Ok Como se ve en el container Ok La pasé aquí A este molde Porque me la voy a llevar Como le dije Le pueden poner un huevito Le pueden poner Esas cositas arriba Yo le voy a Polvorear Un poquito de paprika Y el neve Ok Y Ya Le voy a poner la tapita Y Ready Para llevar Ok Bueno Bye Hasta la próxima